La lucha libre es amplia. Lucha libre, uno de los deportes más extremos que te puedes encontrar en este mundo, que requiere de habilidad, fuerza, velocidad, atletismo. Y en la Arena México, entrenan los mejores luchadores que el país puede ofrecer. Y como dice mi profesor... Y sabes a lo que vas a exponerte, ¿no? Hay un nuevo luchador. ¡Peligroso! Yo... ¿Y qué es lo mejor? Que acabo de despertar. Nadie está a salvo. Así que... ¡Que comience la cacería!